las enfermedades de ahí a ese momento de muy profundo muy profundo cuatro más profundo cuando llegue al cinco tocaré tu frente irás muy profundo cinco profundo de muy profundo viaja a través del tiempo y del espacio sin frontera lo primero que llegue a tu mente eso está bien lo primero y dime qué estás recordando ahí donde estás es de día o es de noche el día es de día es de día y cuéntame Heidi y qué sucede eres chica o grande mediana más o menos soy mediana y dime estás en la calle o en casa en la calle estoy en la calle y dime estás sola o con alguien más de la familia me estoy jugando me estoy jugando me estoy jugando ¿estás contenta ahí? sí bien ahora llénate de esa alegría de estar ahí jugando recuerda lo que es ser niña ser jovencita y pon todos tus sentidos percibe llénate de ese ambiente llénate de ese ambiente y disfruta ahí y ahora vámonos a otro momento pudiera ser un momento que haya afectado tu vida de niña o de adulta uno ve muy profundo justo a donde tu mente interna te quiera llevar justo ahí dos tres ya estás ahí va a ser todo la 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 me l o la y dime eso que recuerdas donde es y dime eso que recuerda estoy en la casa de mi abuelo estoy en la casa de mi abuelo hay una situación triste, ¿cierto? ¿qué pasa con el abuelo? ¿qué pasa con el abuelo? ¿qué pasa con el abuelo? no digo mi mamá que se abra a mi papá ¿cómo? le dice que se vaya a comer le dice que se vaya a comer ahí está papá ¿qué te pone triste? siéntale 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 ¿ya están comiendo? ¿ya están comiendo? con un ambiente pesado ¿está el ambiente pesado? ¿está tenso? ajá ¿y qué pone ese ambiente tan tenso? que papá no le hace caso que papá no hace caso ¿y qué está haciendo papá? ¿por qué no hace caso? ¿está trabajando? ¿está trabajando? me dice que no delata que ahorita va me dice que no delata que ahorita va pero la verdad pero la verdad es que papá ha tratado mal a mamá últimamente ¿no? ¿y tu presencia es todo? ¿tú estás ahí? tú estás ahí presente viendo bien ahora vámonos a otro momento que te hubiera afectado en tu vida uno vámonos a otro momento dos tres ya estás ahí ya estás ahí y dime Heidi ¿qué está pasando ahora ahí? y dime Heidi ¿qué está pasando ahora ahí? una vez ¿qué está pasando ahora? estoy en mi cuarto estoy en mi cuarto ¿cómo cuántos años tienes ahí? 23 23 años ¿y qué pasa ahí en tu cuarto? cuéntame no está Jorge no está Jorge lo estoy esperando ¿qué te pone triste? que me deja sola me deja sola es que seguramente tenía trabajo que hacer ¿será por eso que te deja sola? no está con unos primos está con unos primos y por eso te deja sola eso te entristece es que a veces las personas requieren un poco de espacio y de tiempo y a veces los hombres no entienden esa parte que a las mujeres nos gusta más la compañía ¿perdónas a Jorge por quedarse con los primos en vez de ir por ti? sí bien entonces perdónalo porque también necesitaba su espacio y ahora que lo has perdonado y que entiendes que también requiere de vez en cuando de algún espacio ya puedes dejar pasar ya puedes dejar pasar ese recuerdo ese sentimiento ya no hace falta ya no lo necesitas más puedes dejar que pase y ahora podemos irnos a otro modo un momento vámonos al origen del miedo a morir ahogada ve muy profundo no necesitas esforzarte ni buscar tu mente interna te lleva justo donde necesitas ir dos tres ya estás ahí y dime ¿qué está sucediendo ahí? ¿qué está sucediendo ahí? ¿qué está sucediendo ahí? estoy en el mar 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 estoy jugando pelota juego pelota ¿te gusta? es una sensación bonita, ¿cierto? sí ¿estás ahí con la familia? estoy con mi hermano estoy con mi hermano si, 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 si Y cuéntame qué más sucede ahí. Que le dé un calambre. ¿Te dio un calambre? A mi hermano. Ah, le da un calambre a tu hermano. ¿Lo estás ayudando? ¿Ese calambre le da dentro del agua o fuera? ¿Adentro? Adentro del agua. ¿Y quién lo ayuda a salir? No lo estoy buscando, pero no lo veo. Lo estoy buscando, pero no lo veo. ¿Te asusta no encontrarlo? ¿Qué? No lo hallo Las olas me mueven y no lo hallo Me mueven las olas y no lo hallo ¿Sientes angustia ahí? ¿Ya lo encontraste? Busca un poco más ¿Ya lo hallaste? Ya lo están sacando ¿Te sientes aliviada? ¿Y está bien? ¿Lo revolcó el mar? No lo sacaron dos personas ¿Y él está bien? No reacciona No reacciona ¿Ya está? Ya reaccionó Ahora le quieres dar un sapo por andarse asustando Le quieres dar un coco por andarte asustando Pero con cariño nada más Ahora que ves que tu hermanito está bien y que solamente fue un susto ¿Lo quieres abrazar? Lo estoy abrazando Bien, bien Buen susto el que te sacó, ¿no? Por supuesto que tienes razón Te da plata en la cabeza Sí, sí se merece un buen coco en la cabeza por andar asustando así Pero con cariño, porque lo amas ¿Cierto? Bien Ahora que te das cuenta ¿De dónde viene el miedo a morir ahogada? ¿Lo dejamos ir? Ya no hace falta Entonces entrégame ese miedo Yo lo saco, me lo llevo Me llevo ese miedo Me estoy llevando ese miedo Al ahogo Me llevo ese miedo Ya no te corresponde, no hace falta Me llevo ese miedo Lo sacamos a este consciente ¿Cómo me llevo ese miedo? Vámonos, vámonos Fuera Fuera ese miedo Y ahora puedes poner cosas bonitas ahí Puedes poner seguridad Puedes poner alegría Sonrisas Bienestar Salud Y dime que estás poniendo ahí Salud de amor Eso es bonito Bien Ahora vámonos ¿A dónde se origina El miedo a conducir? Ve muy profundo ¿Dónde se origina el miedo a conducir un auto? Ve muy profundo Uno Dos Ve muy profundo Tres Estás ahí Y dime ¿Qué está sucediendo ahí? Voy en la carretera Voy en la carretera Y va sola o con alguien Bien Voy solo Vas manejando Bien Y dime Heidi Eso está pasando En esta vida O en otra Entonces es un hombre Soy un hombre Soy un hombre Bien 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 ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? ¿Y qué año es? Bien Bien Se me viene la mente Ignacio 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 Ajá Y qué año sientes que es ahí Lo que llega a tu mente 928 928 Me llena Ajá Bien Y dime Hacia dónde te diriges Ignacio ¿Está encenada? Ensenada, Baja California ¿Tienes familia, Ignacio? Bien ¿Tienes familia, Ignacio? ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Y vas en un carro Chico O grande Chico Bien Bien Cuéntame los detalles ¿Qué más ves ahí? Bien Yo como que voy en curva Voy en una curva Va jugando otra persona Y otra persona Que va manejando En otra auto Juega Ajá Se hace como que me va a chocar Ajá Hace que me va a chocar Me aventa el carro Ajá ¿Y qué pasa ahí contigo, Ignacio? Me desbarranco Me desbarranco Me desbarranco Ajá Ajá Y dime, Ignacio ¿Ahí muere tu cuerpo? Lo alcanzas a ver Se está quemando el carro Y me quiero salir Se está quemando el carro Y yo me quiero salir No puedo No puedo Y dime ¿Mueres ahí? ¿Ahí? Lo alcanzas a ver Dime, ¿qué más ves? ¿Explotó? ¿Explotó el auto? Ignacio, ¿te vas a la luz? ¿O ya estás en la luz? No veo el carro Veo el fuego Veo el fuego Veo el fuego Veo el fuego ¿Pienso en mi esposa Pienso en mi esposa Y en mi niño Pienso en mi esposa Y en mi niño Ajá Trae a tu mente Trae a tu mente Los ojos De tu esposa Y de tu hijito Trae a tu mente Sus ojos Y dime Si están presentes En la vida actual De Heidi Si están ¿Y quién es? Osvaldo Osvaldo Ajá ¿Y quién más? Osvaldo Bien Ahora observa por ahí Hacia arriba de ti Ignacio Ahí hay una luz Sigue esa luz Ya sabes que te vas a volver a encontrar Con tu hijo Ya no hay nada que te detenga Ya estás ahí ¿Hay algo más que te detenga? Siento que no me quiero ir Ya veo que no te quieres ir Revisa si hay algo más que te detenga Ya sabes que vas a encontrarte con tu hijito nuevamente Revisa si hay algo más que te detenga Algo que te preocupe ¿O por qué no quieres ir? ¿O por qué no quieres ir? No quiero dejar a mi niño Ajá Y dime los ojos de Osvaldo en la vida actual de Heidi ¿A quién pertenecen en aquella vida? Mi esposa Bien ¿Y ahí te llevas bien con ella? ¿Se aman? ¿O no se llevan bien? Lo siento que la hice sufrir Siento que la hice sufrir Ignacio le quieres pedir perdón Por haberla hecho sufrir Bien Ahora Heidi congela esa imagen ahí Congélala Congela esa imagen Y haz un puente a la vida actual Y dime de qué te das cuenta ¿Qué aprendes? ¿Qué aprendes ahí? ¿Qué aprendes ahí? Ahora te das cuenta Porque Tu hijo Pareciera que no valora Lo que haces por él ¿Quieres pedirle perdón a esa esposa Ignacio? ¿Por haberla tratado mal? ¿Por haberla hecho sufrir? Bien Y revisa si es de esa vida Los problemas gastrointestinales Ese ardor que siente En el estómago Y en la garganta Heidi Revisa si son de esa vida Bien Heidi ya no necesitas Esos problemas Esos ardores En tu garganta Ni en tu estómago Los quieres dejar ir Entrégame entonces Esos ardores Y esos malestares Yo me los llevo Me los estoy llevando Siente Este consciente También observa Como me los llevo Me los estoy llevando Me los estoy llevando Los estamos sacando Ya no hacen falta No corresponden a esta realidad Fuera Y ahora Ignacio dime Ahora si vas a la luz Si Bien Dirígete a esa luz Y cuando estás ahí Me dices porque quiero preguntarte algo Yo me los llevo ¿Ya estás ahí? Si el universo lo permite Ignacio Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Que no fuera tan confiado ¿Cómo? Que fuiste muy confiado ¿Y a qué te refieres con eso? Yo lo entiendo bien No es bueno ser confiado No es bueno ser confiado ¿Qué mensaje quisieras darle a Heidi desde esa dimensión de luz donde te encuentras? Que no se preocupe, que no se preocupe, se preocupa mucho, es muy preocupona, ¿cierto? Que viva plenamente. Que viva plenamente. Ignacio, ese miedo a andar en automóvil, como no le corresponde a ella, ¿quieres pedir autorización a la luz para que lo retires? Ya no se adapta a la realidad actual. Bien, entonces pide autorización para que retires ese miedo que no es de ella. ¿Ya está? Bien. Heidi, entrégale a Ignacio ese miedo que le corresponde a él. Bien, excelente. Ignacio, ahora que estás en esa dimensión de luz, ¿quieres pedir autorización a la luz también de llevarte de su cuerpo las enfermedades? No, pero no. No. Gracias. ¿Ya autorizaron? Sí Excelente Entonces llévate todo eso de ahí Gracias ¿Ya está? Gracias Heidi, ayuda a Ignacio para que retire todas esas enfermedades Esos problemas de salud que te han traído un poco mal en los últimos tiempos Entrégaselos Gracias 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 excelente ahora Ignacio yo te quiero pedir un último favor quieres pedir autorización para llevar de la mano a Heidi y recuerda que vino a este planeta ¿cuál es su misión en este plano? ¿cuál es su misión? ¿cuál es su misión? ¿ya está? bien y dime Heidi ¿ahí en dónde estás? ¿cuál es su misión? Gracias por ver el video Cuéntame que sucede Veo unos seres Veo dos seres Varios Son diferentes a nosotros Por eso les llama seres Un vesico, si Bien Sígueme contando todos los detalles Pon Tus diferentes sentidos ahí Y cuéntame ¿Esos seres son algo tuyos? ¿Quiénes son? Como una comunidad Es una comunidad Y dime tú ¿Dónde estás ahí? ¿Quién es? ¿Quieres? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No entiendo Si me platicas a lo mejor yo puedo ayudar un poquito Atleta, me llegan Atleta No la mente Un atleta es alguien que corre No, con C, atleta Atleta, va bien Así te llamas No, así se llama ¿Y quién es Atleta? El hogar El hogar Esa comunidad se llama así Es un planeta, una estrella Identifica Como una estrella Vean el momento Dicen que me llamo Voxnia ¿Cómo? Voxnia Voxnia Voxnia, ¿por qué decides venir a la Tierra? Tú decides o alguien te manda Siento que llovengo Bien ¿Y por qué escogiste venir a este plano? Para ayudar Para ayudar Mira qué bonita misión escogiste Qué bonita misión Y dime ¿Quieres darle un abrazo a tu familia? Abraza a tu familia Voxnia Abraza a tu familia Que te den esa fortaleza Pídeles A tu familia estelar Que te den esa fortaleza Y dime ¿Qué te pone contenta? ¿Puedes dar un abrazo a tu familia ¿Dónde pudo? Mi amor Esa De una Haja ¿te gusta ese abrazo? bien y escucha que mensaje tienen para ti aprovecha la oportunidad ¿te dicen algún mensaje? ¿lo quieres repetir? es que el tiempo de aquí no es igual que allá el tiempo de aquí no es igual que allá me imagino que así es ¿te dan algún mensaje que quieres repetir? ¿te dan algún mensaje? ¿te dan algún mensaje que quieres repetir? 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 ahora que estás con tu familia estelar ¿qué les quieres pedir? ¿qué les quieres decir? me están entregando una como una esfera de luz me entregan una esfera de luz es como es como sentir que están conmigo bien eso es muy bonito ahora traite esa esfera de luz y guárdala ¿dónde la guardarías? me llenó todo el cuerpo maravilloso, excelente y que estoy aquí por una buena causa por supuesto que sí pregúntale si lo que hiciste hoy por toda esta gente ayudó yo ya sé la respuesta pero pregúntales ¿verdad que sí? ¿te sientes orgullosa de eso? bien y ahora diles que pongan en tu mente y en tu cabeza ¿de qué manera puedes seguir ayudando a las personas? haciéndolas recordar haciéndolas recordar que son parte del padre que son parte del padre de este maravilloso universo de este maravilloso universo ¿y qué más? infinito infinito ¿y cómo vas a hacer eso? yo quiero aprender que son parte del padre 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 Bosnia, pídeles que pongan en tu cabeza esas imágenes, en tu pantalla mental. ¿De qué manera específica vas a hacer eso con la gente? ¿De qué manera específica vas a hacer eso con la gente? ¿De qué manera específica vas a hacer eso con la gente? Equilibra tus energías. ¿De qué manera específica vas a hacer eso con la gente? ¿De qué manera específica vas a hacer eso con la gente? ¿De qué manera específica vas a hacer eso con la gente? ¿De qué manera específica vas a hacer eso con la gente? ¿De qué manera específica vas a hacer eso? Gracias. 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 Ya está. ya estás lista para regresar excelente ahora voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo 1 estamos regresando y te sientes muy tranquila reconfortada energetizada renovada y después de estar con tu familia astral ¿quién no lo estaría? siéntete feliz muy contenta renovada una mujer lista para esa segunda etapa en tu vida aquí en este plano a donde tienes una misión y ahora es clara 2 estamos regresando y te sientes muy reconfortada feliz ligera pero sobre todo entusiasmada muy entusiasmada sabiendo que puedes hacer mucho todavía muchísimo más por ti y por los demás 3 seguimos regresando pero antes hay que despedirnos de Ignacio y hay que darle las gracias yo también me despido Ignacio sigue tu proceso allá en la luz que la paz del universo te acompañen siempre seguimos regresando 4 seguimos regresando y te sientes cada vez más ligerita muy ligera la pesadez que estaba se va ya no se necesita fuera toda esa pesadez fuera se va ya no necesitamos esa pesadez ahora te sientes muy pero muy ligerita ligerita como si fueras una pompa de jabón así el viento que la lleva y la trae muy tranquila pero sobre todo feliz muy feliz seguimos regresando seguimos regresando 5 despierta se te pegaron las pestañas buenos días gracias princesa ¿y cómo te sientes? ¿y cómo te sientes? ¿quieres ahí tantito? pues ¿cuál es la prisa? ¿y cómo te sientes? ¿bien? ¿bien bien? ¿o bien rara? no imaginé todo justo cuando el paciente se hace esa pregunta justo en ese momento es cuando entra la mente externa y es normal hacerse esa pregunta después de una sesión de hipnosis justamente ahí es cuando entra ahora que ya entró tu mente externa y controladora te pregunto ¿quieres compartir esta experiencia que me parece tan enriquecedora? ¿sí? ¿sí? ¿quieres decir la fecha Heidi? 22 de marzo del 2015 y estamos en Guadalajara, Jalisco